Despierta ya mujer Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Siente en mi corazón el eco de tu voz No lo dejes así muerto de frío Y tú miras todo ya vivo Tiene la gracia de hacerme que me sienta Dios Y si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahonda En el corazón Y si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda En el corazón Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Y si supieras de verdad Y si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahonda En el corazón Y si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda En el corazón Y despierta ya mujer Y despierta Despierta ya mujer Y despierta Y despierta ya mujer Despierta, despierta ya mujer, despierta